Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La semana, la noticia de esta semana son las elecciones constituyentes en Chile. Además hubo elecciones municipales y elecciones para gobernadores que ahora se eligen a partir de ahora directamente. Bueno, la noticia es que la derecha fue brutalmente derrotada, que la derecha perdió incluso, sabía que iba a perder, pero perdió el tercio de votos, o tener un tercio podía bloquear cambios, porque en la vieja constitución de Pinochet solo se puede cambiar según las reglas actuales que se decidieron durante la pandemia. Si uno tiene una propuesta, tiene dos tercios de los votos. Bueno, la derecha apostó, la derecha pinochetista, ¿verdad? O sea, Piñera y los pinochetistas, el gobierno actual y los pinochetistas no consiguieron ese tercio para bloquear cambios. O sea, son la minoría más votada, sacaron 37 de los 155 escaños de la constituyente, y le sigue la izquierda frente a Amplio y Partido Comunista, que consiguen 28, me parece, según los datos que se han difundido hasta ahora. Y la concertación, que fue gobierno, saca solo 25. Pero la mayoría la obtienen los independientes, ¿verdad? Tres listas de independientes. Por un lado, la lista del pueblo, que es la más votada, con 27 escaños, perdón, 25 escaños, y luego, 27 escaños, y luego, la lista del pueblo es una lista que ha sido recogida con movimientos sociales, populares, sindicales, etcétera. Por otro lado, hay un grupo de escaños reservados para los pueblos originarios. Básicamente los mapuches, pero son siete pueblos que están representados, ocho pueblos. Entonces, lo que me parece importante destacar es que la derecha fue derrotada. Aún así, si la derecha consigue aliarse con el centro derecha, o sea, la democracia cristiana y los socialistas, podría conseguir ese tercio para bloquear la constitución. Votó poca gente, apenas cuatro de cada diez habilitados para votar. Votaron muy pocos mapuche, apenas dos de cada diez mapuche habilitados para votar lo hicieron en la circunscripción mapuche. Puede ser que haya otros mapuche que hayan votado en la circunscripción general. Y la poca votación ya es un toque de atención, porque en Chile poco a poco viene votando cada vez menos gente. El segundo tema, y para mí el fundamental, es que todos los sectores populares, antes movilizados, ya no movilizados, apuestan a que la constituyente, que la nueva constitución, permita salir del modelo neoliberal. Y aquí es donde a mí me empiezan los ojos y la cabeza a chisporrotear. Porque en los últimos treinta años, que yo sepa, en Sudamérica hemos tenido tres constituciones nuevas. La del 91, en Colombia, donde más de un cuarto de los escaños, setenta y pico creo que eran, correspondieron al M-19, que se acababa, guerrilla, que se acababa de desmovilizar, y donde la izquierda, además otros colectivos de izquierda, tenían un peso importante, indígenas, UP, etc. Bueno, no se consiguió nada interesante. Pero además tenemos dos experiencias más, 2008 y 2009, en Ecuador y en Bolivia. La constitución de Ecuador tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, en el tema del medio ambiente, declara que la naturaleza es sujeto de derechos. Y al ser sujeto de derechos no se puede lastimar a la naturaleza, ¿verdad? No se pueden hacer ciertas cosas. O sea, derrames petroleros, minería a cielo abierto, contaminación. Bueno, quien esté en Ecuador sabe que nada de eso se cumplió. La constitución puede decir cosas muy interesantes, pero en los hechos eso no se cumplió. Por otro lado, en Bolivia, la constitución aprobada también por mayorías grandes, hablaba de un estado comunitario, un estado de nuevo tipo, una refundación del viejo estado colonial oligárquico, y nada de eso pasó. Lo que quiero decir con esto es que confiar en que una constitución, que finalmente es un papel, que una ley modifique las cosas, yo creo que es mirar mal la realidad. Una ley puede decir que las mujeres son iguales a los varones. Bien, está muy bien, yo lo apoyo. O que los colectivos gays, lésbicos, trans, transgénero, queer, tienen los mismos derechos. Que el matrimonio, ahora, la discriminación no termina, porque lo diga ahí. Un amigo de Xiomachado me acaba de mandar, dialogando con esto, el artículo 7 de la constitución española. Todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Sin embargo, todos los días se desalojan personas que no pueden pagar su vivienda. O sea que la constitución dice una cosa y la realidad dice otra. A mí lo que me parece preocupante es esa tremenda ilusión en que la constitución nueva terminará con los males de Chile. Es bueno que haya una nueva constitución. La constitución heredada de Pinochet tiene cosas horrorosas, como la privatización del agua, como una cantidad de candados que pone a cambios posibles. Pero la constitución no es un sombrero de mago, ¿verdad? No es un sombrero, una galera de la cual se sacan cosas. Recuerdo que en el último, fines de 2019, encuentro de las mujeres que luchan, convocado por las zapatistas en Chiapas, la comandante Amada hizo una serie de cosas, leyó un comunicado en el que, entre otras cosas, decían dicen que ahora tenemos leyes que protegen a las mujeres, pero nos siguen matando. Dicen que ahora tenemos vos las mujeres, pero nos siguen matando. O sea, en el sentido de que hay algo más que las leyes, hay algo más que las constituciones, hay algo más que los papeles. Y que es la capacidad organizativa de la gente de decir no. Que te puedes apoyar en una constitución, sí. Pero en Ecuador, por ejemplo, ahí al ladito de Colombia, en los lugares donde se ha frenado la minería, ha sido con organización, con movilización, con lucha. La constitución por sí sola no ha frenado la minería. ¿Verdad? Entonces, que haya una constitución mejor, bien. Pero no confiemos en eso. En Chile hubo millones, pero millones literalmente, no se dice, de personas en la calle, y se crearon 200 asambleas territoriales. Ahora, si eso se disuelve como se disolvió, ya no hay millones en las calles, incluso desde los constituyentes nuevos, de la izquierda, se dice, bueno, ya estamos aquí, ya tenemos lo que queríamos. ¿Para qué se van a movilizar? Y si las asambleas territoriales se desorganizan, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer cumplir esos capítulos, esas reglas, esas declaraciones que vienen en la constitución? La constitución, como las leyes, son declaración de intenciones. Luego hay que aplicarlas. Luego hay que negociar para que eso que viene en el papel se cumpla. Ahora, todas las constituciones hablan de derecho al trabajo, de derecho a la vivienda, de derecho a la educación y a la salud. Pero no se cumplen. Los pueblos originarios de Ecuador, de Colombia, los NASA, los MISAC, han tenido que crear sus propias clínicas de salud, tener sus propios centros de estudio, incluso su propia justicia, en el caso del CRIC y de los NASA del Cauca. ¿Por qué? Porque la justicia del sistema no nos sirve, porque la salud no llega, porque la educación es pésima. Entonces, si no nos organizamos y no tenemos nuestras propias iniciativas para resolver los problemas, el Estado, que es un Estado controlado por la clase dominante, parecería que habría que volver al ABC de la historia, no lo va a hacer. Entonces, en síntesis, bienvenida a la derrota de la derecha en manos del pueblo chileno. Bienvenida a una nueva constitución que consagre las mejores intenciones del mundo. Pero miremos Colombia, miremos Bolivia, miremos Ecuador, y ver que, sin pueblos organizados, esas maravillosas constituciones y esas leyes avanzadas no se van a cumplir. Muchas gracias. 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 Gracias.